El día de hoy acaba de llegar un nuevo evento de Rueda de la Fortuna donde vamos a poder conseguir un skin de la 2 tiros con muy poquitos diamantes y posiblemente tengamos la suerte de que nos toque con la menor cantidad de diamantes posibles que son 9 diamantes Y gente dejen su épico like y suscríbanse a este canal porque nos faltan muy poquitos suscriptores para llegar a los 200 mil Ah caray, eso si me interesa Y onda muchachos como están espero que estén bastante bien mi nombre es Adver Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Muchachos como lo vieron en el título de la miniatura vamos a intentar de conseguir la nueva skin de la 2 tiros en el evento de Rueda de la Fortuna Vamos a ver si es que tenemos la suficiente suerte para poder pues conseguir este skin con tan solo 9 diamantes A ver que tal vamos a pasar por distintas cuentas a ver como nos va lo que viene siendo pues en este evento Así que loco antes que nada recuerden dejar un épico like, suscribirse al canal porque estamos a nada de llegar a los 190 mil suscriptores Y recuerden que estamos también a casi a nada a poder llegar a los 200 mil Así que gente dejen su épico like y suscribirse al canal y también siganme por mi canal de Trouble Life Así que gente recuerden estar activos por mis directos por Trouble Life así que sin más a nada y sin más habladera pasemos ya de una vez con lo que viene siendo pues el video Bueno gente ya sin más habladera vamos a pasar a lo que viene siendo el evento de Rueda de la Fortuna Vamos a pasar de una vez a como es ok Literal pues obviamente podemos conseguir este skin que vamos a ver en pantalla con tan solo 9 diamantes Este skin que es azul que te da daño doble de rango y también te quita precisión ok Aquí lo que tienes que hacer es escoger alguno de estos objetos para poder obviamente tener como que algún objeto secundario o algo así Yo ya tengo todos estos objetos así que pues da igual cual escoja vamos a escoger la pared vamos a darle por aquí confirmar Y nos va a salir esta ruleta de la suerte que obviamente vamos a empezar con tan solo 9 diamantes Y pues vas a poder tener la oportunidad de conseguir algo de esta ruleta ok Al quinto giro que tú elegires vas a poder conseguir la pared que obviamente tú seleccionaste o también pues el producto que tú hayas seleccionado al comienzo ok Y todo te va a dar pues el 50% aunque es como que si fuera una ruleta normal una ruleta mágica Así que es casi lo mismo loco igual vas a tener que gastar aproximadamente más de 1000 diamantes para poder conseguirla ok Si tienes muy poquitos diamantes intenta darle unos 4 giros de suerte a ver si te toca Si no te toca al primer o al segundo giro o al tercer pues no le sigas gastando porque posiblemente te toque a lo último no Recuerden que todos estos eventos de ruleta son bien trucados así que pues vamos a darle de una vez a lo que viene siendo el primer giro Vamos a darle por aquí pim pam si no nos toca lo que viene siendo pues la skin como tal al primero o al segundo giro o al tercero Ya no le gires porque de verdad son eventos que ya están totalmente comprados ok Vamos a darle por aquí listo el primer giro de 9 diamantes no me tocó vamos a darle al segundo diamante al segundo giro perdón Con 20 diamantes vamos a darle por aquí pim pim pam y vamos a ver que nos toca ok Nos toca las skins de las AK o las skins del ojo de la muerte que son todas de doble de velocidad de disparo Y pues ya vieron ya pudieron observar que le di dos giros y no me tocó nada vamos a pasarnos a otras cuentas para que vean con dos giros Que tampoco nos va a tocar nada o posiblemente si nos toca algo pues no sabemos así que vamos a pasarnos para ver que tal Pero igual esto no tiene ningún patrón porque no puedes eliminar nada o sea esto es 100% suerte Y pues obviamente en la mayoría de los eventos y de cuentas no te va a tocar nada porque pues obviamente eso te quiere que consumas O sea esto quiere que obviamente tu gaste muchos diamantes y no te van a dar las cosas tan fácil ok Así que vamos a pasarnos a otras cuentas de Free Fire para obviamente darle los otros dos giros o el tercer giro a ver que tal como nos va Así que vamos a pasarnos a ver que tal como nos va en otras cuentas de Free Fire Gente estamos en la segunda cuenta del día de hoy que esta segunda cuenta es de una seguidora que se llama Carla Nos prestó la cuenta para poder hacer pues distintos videos así que aquí tenemos su cuentica Vamos a pasar de una vez a obviamente el evento como tal para que obviamente ustedes puedan observar Aquí vamos a coger algo que ella no tenga que dudo mucho que tenga todo Vamos a ver a ver no tiene nada vamos a comprar esto ok está bien Y aquí ella nos dijo que pudiéramos gastar máximo 100 diamantes o sea 3 giros nada más Así que vamos a darle al primer giro te imaginas de que me toque con 9 diamantes Ok aquí me dan las cajas de armas inteligencia artificial está bien ahora tenemos por aquí el segundo giro Y nos da las cajitas de bestias sagaz y el tercer giro que obviamente nos van a dar algo súper caca también Ah vean los tickets de diamante royal listo ahí pudieron observar que con tan solo 3 giros tampoco te va a tocar O sea es muy complicado de que te toque pues esta skin como tal con tan solo 9 diamantes o 28 diamantes Pero igual puedes tener la oportunidad de conseguirlo ok vamos a pasarnos a otras cuentas para ver como nos va Y a ver si que podemos tener suerte de que nos toque esta skin de lo que viene siendo pues la dos tiros Que no se como se llama este skin se llama explosión de agua ok está bastante épica loco la verdad que si Así que vamos a pasarnos a las otras cuentas a ver que tal es nuestra suerte a ver si las podemos conseguir Así que vamos a ver que pasa muchachos estamos en la tercera cuenta de este video ok la cuenta de chuchi Vamos a pasarnos de una vez a lo que viene siendo pues el evento de rueda de la fortuna Vamos a intentar de obtener otra cosa voy a darle por aquí voy ahora a esta cuenta a darle a la cajita de loot Que no la tengo tampoco listo vamos a darle por aquí y ahora vamos a darle a la cantidad de 9 diamantes ok que es el único giro que le puedo dar en este video No pensé que me iba a tocar loco pensé que estaba pasando por ahí y me iba a tocar loco no me tocó hermano Yo vi eso aquí yo dije va va a pasar para acá y me va a darle skin pero no me la dio ok salimos timados salimos estafados el día de hoy gente No te lo creo es que no te lo creo muchachos estamos ya en la cuarta cuenta creo yo de este video vamos a pasar de una vez al evento Porque es lo que nos interesa y tampoco le vamos a dar tanta larga a este video vamos a darle de una vez al evento para que ustedes vean como es Y si es que realmente sirve o no así que ya lo tenemos por aquí aquí escogimos la pared está bien vamos a darle por aquí a la skin ok y ahora vamos a darle a dos giros Ok este giro ok que me tocan las cajas de que de inteligencia artificial y el segundo giro de 19 diamantes Ok y ya no me puedo o sea ya no me toca para más giros o sea ya 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 no tengo más diamantes para girarlo ok Igual salimos estafados porque no me dio nada pero nada muchachos así que gente ahí pudieron observar Quiero que vamos a irnos a una última cuenta a ver qué tal para que ustedes puedan observar ya hemos pasado por cuatro y no hemos conseguido nada Vamos a pasarnos a una quinta a ver qué tal cómo nos va ok así que vamos a ver qué tal y deseenme bastante suerte en esta última cuenta Para que me toque pues esta skin de la dos tiros con poquitos diamantes amigo vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede gente bueno gente ya estamos aquí en la última cuenta ok estamos en la última cuenta de este video Vamos a pasarnos a lo que viene siendo pues este el apartado de el evento de rueda de la fortuna no he ingresado a este evento en esta cuenta Vamos a irnos a lo que viene siendo pues el emote ok y ahora vamos a darle por aquí vamos a darle por aquí pim pam Creo que voy a hacer un trucazo voy a salirme voy a meterme otra vez ok Listo que esto no va a servir de nada porque esto no esto no esto no tiene ningún truco no esto no tiene ningún truco y te van a estafar ok O sea por más que tú lo intentes te van a estafar ok listo ahora aquí no hay otras cajas sino que hay una tabla de esta y no Vamos a darle por aquí pim pam y ya Vieron esto es pura estafa muchachos esto es pura estafa gente esto es pura estafa vamos a ver la skin en la tienda para ver cómo se ve ok Se ve re épica vamos a verla ok nuevo nos metemos en nuevo nos metemos por aquí Amigos se ve re buena este skin se ve muy buena este skin muchachos Se ve demasiado pero demasiado buena gente ahí pueden observar muchachos cómo se ve lo que viene siendo pues esta skin Explosión de agua m1887 explosión de agua está bastante épica para poder conseguirla y tenerla por diseño ok Está bastante buena la verdad que sí pero que tiene atributos iguales a otras pues sí la verdad Así que gente creo que esto sería todo por el video de hoy ya este video no lo recomiendo para nada o sea este evento no lo recomiendo para nada Si tienes suficientes diamantes para poder comprarla pues al máximo por ejemplo para que la consigas hasta el último giro pues sí ok cómprala ok Pero si no no porque te van a estafar si tienes 500 diamantes 400 diamantes y quieres intentar de conseguirla pues lamentándolo mucho puede ser de que te estafen Así que lo que ten mucho cuidado ten mucho cuidado cuando pues obviamente estés apostando en esta pues ruleta de la fortuna Pero igual está bastante chafa de que te salga o está bastante complicado de que la puedas obtener con pocos de diamantes ok Ahí lo pudieron observar que en 5 cuentas distintas no me tocó nada con 9 diamantes ni con 19 ni con 77 diamantes Así que gente está bastante complicada conseguir esta M1887 en un próximo video les voy a hacer otro video de otra cosa Pero estén pendientes al canal gente creo que esto sería todo por el video de hoy O si adverán dejen su épico like suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén pendientes al canal loco Y suscríbanse loco que estamos a nada pero a nada de llegar a los 190 mil suscriptoras loco estamos a nada de llegar a esa meta Y ya estamos a 10 mil subs nada más de conseguir los 200k así que gente dejen su épico like y suscríbanse al canal loco Así que gente yo soy Abraham y nos vemos en un próximo video hasta la próxima y adiós muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!